José Córdoba es elegido como defensor del año en Bulgaria. El panameño ha ganado el premio al mejor defensor del año 2023 en la primera división del fútbol en Bulgaria con su equipo. José Córdoba, que es titular con su equipo, ha sido clave en esa posición para evitar los goles de sus rivales. La FEPAFUT le envió sus felicitaciones al jugador en sus redes sociales. Felicitamos a nuestro jugador de Panamá, José Córdoba, por haber sido elegido como el mejor defensor del año en la primera liga de Bulgaria con su equipo del PFC, Levski. Todos los panameños celebramos este gran logro.